Coqui vino a brujas con un productor. Ah, bueno. ¿Con qué productor? ¿Qué no, mi amor? No quiero dar nombres, pero vino con un productor. Es así, es una sananda. Numerándose por la derecha. ¿Qué es lo que pierdo acá? Acá me tengo que comer, que cada uno que entra me toca a mí. Ahora que toque a ella. ¿Quién es el productor? No es, o sea, es productor. Fue una salida de trabajo. Bueno, yo también fui a una salida de trabajo. No nerviosa. Se sacaron fotos conmigo, no tenía pinta de trabajo. Ezequiel Corvo. Oh, no conozco. Pero perdón. No, no. Una pregunta, Ezequiel, que es un amigo. Socio también, además amigo. Pero digo, ¿Ezequiel Corvo está separado? Sí, en la actualidad sí. Y usted que lo conoce mucho, más que yo, a Ezequiel Corvo. Yo lo adoro también, como el chato también lo adora. Pero digo, ¿está tirando para este lado? Te mordió el asado. No, sí, es verdad lo que dice Moria. Fueron juntos a ver la obra de brujas. ¿Qué trabajo tiene que hacer Corvo? No, bueno. No digo para saber, porque si no acá. No, porque está conversando. Esa es la foto de la comisaría, parece detenido. Me falta el número. Perdón, ¿él fue con usted? Ezequiel, Ezequiel, lo conozco. Todos lo conocemos. Sabemos que lo conoces. De dos te lo conoces. Porque no, estábamos hablando... Salud, salud. ¿Tenbló la boca? Sí, le tembló la boca. Ese no, ese es lo más... Me lo crucé en cebro, en verano, incluso con Fede. Salimos a comer. ¡Uy, Dios, qué, qué, qué... ¡A comer! ¡A comer! Se miente todo, hacelo. Pará, fue así. Teníamos pendiente una reunión de trabajo. Se hizo un poco tarde y la reunión se pasó 7, 8 de la noche. Qué raro, una reunión de trabajo a las 7, 8 de la noche. Nadie tiene una reunión de laburo a las 7, 8 de la noche. Y se quedaron torneos. O sea, la gente, nada. El que tiene hijos está cuidando a los pibes, vas a comer, preparás una pasta en tu casa. O sea, vas pensando, estás tomando un gin. Entonces, es una reunión de laburo a las 8 de la noche. Hay algo más ahí. Fede, por Dios. Bueno, no, y nos fuimos a tomar algo, a charlar un poco de mi carrera para ver si producíamos algo de una vez por todas. Y... Y ahí te dijo, vamos al teatro. No, y me dijo, era un viernes, y me dijo, el domingo vamos a ver a Moria. Bueno, vamos, porque... Ah, otro día más. ¿Y el beso por qué? No, tremendo. Pero mirá, el corvo que se ha transformado en un galán, prácticamente. Está con vos y en... no sé dónde está. Sí, bueno, estar con vos y no es garantía de nada. Estar con vos y son... En Europa. Si había un pirata del asfalto es vos y con Ezequiel Córdoba son dos piratas del asfalto. O sea, no hay garantía de nada. Vos y justamente es cuando decís, poneme una garantía y decís, pongo a vos y chao. Está fundido. No pusiste nada. Como cuando el tirri dice, te lo juro, ¿viste esos juramentos que no sirven para nada? El tirri te puede decir cualquier cosa. Te puede decir, porque me quede, voy a decir una barbaridad, ¿eh? Él dice, te juro porque me quede ciego. Y todo lo que pasa. Digo, no puede decir eso, tirri. Él tira cualquiera. ¿Cómo se dice? No se cumplen esas cosas. No, la verdad que es súper respetuoso. Martín iba a decir Ezequiel. Y no, no, no hubo nada. No pasa nada, de verdad. No. Yo los percibí pareja. ¿Cómo? Yo los percibí. Vio que ahora todo es percibirse. Sí, usted percibió pareja. Yo en ese momento estaba percibiéndome a mí misma como bruja. Los percibí pareja. Encima la obra es súper emotiva por momentos. Tremenda. Y teníamos a Pepe Ochoa atrás. Bueno, eso te la baja grosso. Eso te la baja grosso. No, igual no, no pasa nada.